de que le va a servir a los sanzos y a todos ustedes para poder pelear el derecho que se está ganando ahorita en la calle, en los barrios y colonias del trabajo que realiza a favor del PIB. Esto tiene un significado grande. ¿A cualquiera legalidad? Cualquiera. Si alguien quisiera, por llevársela de vivo, que darle la posición que la departamental le va a asignar en caso de calificar, él tiene que pelear ese derecho al cual se lo ha ganado. Para esa razón, todos los documentos es importante tenerlos en un expediente para hacerlo valer en su momento determinado. Es muy importante. Porque no quiero que a última hora aparezcan personas quitando al que trabaja y poniendo en esos puestos a la gana o a la gana. Con su servidor y con la directiva departamental no se dará eso. Aquí vamos a respetar el derecho de los demás. El que trabaja tiene derecho a estar en esa experiencia. Y el que no trabaja lo sentimos mucho. Lo sentimos mucho. Por muy castrino o castrino aquí antes, no pasará. Esto pasará. Así es, don Santos. Que lo volviendo al tema. Le entregamos su nominación aquí. Queremos que usted nos ponga su nombre ahí. Que lo ponga primero. Que lo ponga primero. Su nombre y su nombre de piedra abajo. Y lo mismo en las copias de los santos. Entonces, el día de hoy esta reunión para mí es bien importante porque son personas, son pilares que van a impulsar aún más el nombre del pino, el prestigio del pino con su honestidad. Eso es importante. Quiero reiterarles toda nuestra confianza a todos ustedes, varones y mujeres. Quiero reiterarles lo contentos que estamos. Porque para nosotros, para nosotros ustedes son personas muy especiales. y sé, y tengo la seguridad que quieren ganar y llegar al Congreso. Pero al Congreso vamos a llegar trabajando. y respetando el derecho de los demás, siendo puntuales en nuestros compromisos. Dedíquenle tiempo. Aquí no hay ningún vago. Todos trabajamos. Todos tenemos compromisos. Todos tenemos compromisos. Que me digan que no tienen tiempo, que hay que ir allá. Bueno, si se metieron a política, ahora préstense. Que se mire el trabajo, acuérdese que el pino, no le hemos pedido ni un pino a nadie ni si lo pedimos. A nadie le pedimos dinero, le pedimos trabajo, le pedimos honestidad, esencia, altura moral. Eso creemos, eso es lo que les pedimos. ¿Verdad? Así es que, a trabajar, a trabajar para que ganemos esa diputación que tanto anhelamos. Y hagamos los cambios que el país necesita. Solo con personas decentes se pueden hacer esos cambios. Por favor. Bueno, le vamos a dar la palabra a un cito que dice que tiene la palabra. ¿Algo bueno lo va a decir? ¿Algo bueno? Vamos a invitar a todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, abogado. Muchísimas gracias, abogado. Abogado Eberton, sinceramente estoy contento de estar aquí. Convencido y con convicción. No vengo aquí para ver si puedo, porque puedo en grupo. ¡Eso! Quiero que sepan que el día que hablé con el abogado fue un sábado. Jamás en mi vida he participado en una institución política. Había tenido ofertas de varias instituciones. Por mi rubro, tal vez por mi trabajo y los eventos que han pasado conmigo en tiempos anteriores. Y me di cuenta que había la necesidad de participar. Porque el día de afuera a gritar de nada me sirve. Estuve, tal vez no gritando, pero estuve a nivel de Casa de Gobierno, a nivel de Congreso, en las diferentes instituciones y nunca fui escuchado. La señora Dori Gutiérrez me escuchó en el Congreso y me dio una voz y una palabra de aliento y de esperanza para nuestro pueblo hondureño en meses anteriores. Ahorita tengo tiempo en no verla. Espero verla. Estoy aquí con la clara convicción de poder servir al pueblo y me di cuenta el siguiente día que hablé con el abogado, cuando me dijo necesitamos una firma. Tardé 40 minutos afuera de mi casa, ahí en una gradita que tengo. Y cuenta otra vez más qué necesidad tiene el pueblo hondureño. Y por eso estoy aquí en la mejor institución política más sana que hay en la ciudad. ¡Que viva el fin! ¡Que viva! ¡Que viva a las donas que ustedes! ¡Que viva! ¡Que viva a todos y cada uno de nosotros! ¡Que viva! ¡Que viva a todos! ¡Que viva a todos! ¡Muchas gracias por esas palabras de aliento! ¡Muchas gracias por vos! Gracias.